Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero tu canal de noticias con Float Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura pareciera algo raro pero estará Arcángel ciertamente tirándole a Don Omar Bueno yo tengo todos los detalles y aquí en este canal si te voy a poner como que desde el inicio hasta el final Y es que recientemente Arcángel estuvo en unas presentaciones, Don Omar también creo que muchísimos artistas estaban por México presentándose Y al parecer le tiró entre comillas, se pudiese malinterpretar, yo te lo voy a poner a ti todos los videos para que tú veas Así que vamos a empezar como esto empezó, valga la redundancia y fue con este video donde Arcángel estaba cantando uno de sus temas icónicos que tiene con De La Gueto, escuchemos Escuché ahí como la gente le estaba por supuesto gritando toda la canción completa a Arcángel de Aparentemente Que lo oiga Don Omar de aquel lado Fíjate como dijo ahí, que lo oiga Don Omar de aquel lado Para que vea quien es el rey del reggaetón de verdad Ahí está señores, ahí yo te pudiese decir wow, para que vea quien es el verdadero rey del reggaetón de verdad Y creo que ambos estaban en México, no sé qué fue lo que pasó, Don Omar siempre lo ha respetado, Arcángel también Pero ahí no queda todo porque todavía hay más Sí, claro, como te dije, este es el verdadero canal que te pone todos los detalles de lo que exactamente pasó Así que vamos a ver entonces qué fue luego lo que pasó con Arcángel De hecho, ¿dónde está? Ok, aquí vamos a verlo y te lo voy a poner, chequéalo Que aparte de él hay otro rey del reggaetón también Que se ha quedado mejor, que se ha quedado mejor, ¿verdad? Mira, mira el hombre con la boca abierta como que si yo acabo de decir que se va a acabar el mundo Ay, cabrón, yo soy Arcángel la fucking maravilla Tú no me conoces amigo, tú estás perdido El hombre está anonatado Por lo que yo acabo de decir Cabrón, tú no me conoces a la fucking maravilla Cuando tú veas Es más, cuando tú veas a Don Omar, tú le preguntas a quién es su artista favorito Y él te va a decir al canal ¿Verdad? En los hijos los otros días, Austin es el mejor Y ahí lo tienes que pensar tú acerca entonces de todo que hizo o dijo ahí Arcángel Le estará tirando al parecer que sí, mucha gente me etiquetó, me escribió y todo esto lo demás Pero yo te estoy poniendo aquí todo de hecho Arcángel hace esta publicación donde puedes ver que él escribe lo siguiente Y le ha escrito Coca-Cola Flow Fest Me dicen que la tarima se rompió en 100 mil pedazos Lo que dicen sin querer queriendo, solo por el deporte Educando a los incrédulos Yo no sé ahí si de repente le estará diciendo incrédulos a Don Omar Pero como te dije otra vez, Don siempre le ha dado el apoyo De hecho, Don también estuvo en México Primero está promocionando el nuevo tema Agradecido, donde puedes ver que él escribe lo siguiente Y dice En mi caminar, de hecho vamos a ponerte lo más grande En mi caminar en el mundo he tenido la bendición de recibir el abrazo Y el aplauso de millones de personas Agradecido con todo cada uno de ustedes Por recordarme que yo soy Don Omar Es porque ustedes quieren Los invito a ver el video oficial Y bueno, ahí puedes ver entonces lo demás aquí Dice que también es de agradecido Y hoy toca dar gracias por México Por esa gran oportunidad que me dieron presentarles mi música Hace ya más de 15 años Y quiero prepararles un super show Y les pregunto qué canciones quieren escuchar en el Coca-Cola Flow Voy leyendo, incluyendo los temas que mencioné Usando el hashtag Coca-Cola Flow Fest Y ahí lo tienen señores De hecho, como puedes ver Estuvieron en el mismo venue O sea, Don Omar también se presentó Y Arcángel No sé si el mismo día Pero hay algo raro Hay gato encerrado Porque Arcángel tampoco es que se pone a lo loco A decir estas cosas De hecho, Don Omar también pone su publicación Recordemos que hace más o menos un año Mucha gente cantándole No le supo corear las canciones Me imagino que Arcángel por eso hizo eso Y Don Omar también puso un video Diciendo, ¿sabe qué? A mí sí me cantan las canciones Y lo voy a demostrar Con esto que el primero publica acá Donde puedes ver que dice En Ciudad de México Cantando junto a 85.000 personas Ella y yo en el Coca-Cola Flow Fest De hecho, Ibiquín le dice Repertorio El hijo de Toñita Firme Y vamos a ver entonces El video Ahí puedes escuchar como la gente De hecho, sí se la está tarareando A una sola voz Bueno, ahí sí se puede decir Que se la están cantando completo Hace un año más o menos Nadie se la sabía Y hubo muchas críticas por esto Pero aquí Pareciera que todos cantan A la misma voz Bueno, y ahí lo tienen señores ¿Qué piensas acerca de eso? También le respondió poniéndole eso Mira, a mí también me cantan Arcángel también Esto y lo otro De hecho, yo te diría Wow, entonces sí Arcángel le tiró Le está dando el respeto ¿Qué es lo que dice? Arcángel Antes de finalizar Porque ahí ya El video que te voy a poner Ya está sin camisa Diciendo una vez más ¿Saben qué? A mí no me importa Que esto, que lo otro Ustedes me hicieron a mí Y yo soy el nuevo rey Del reggaetón O sea, en la tierra de México Donde ambos estaban cantando Donde Don Omar Siempre se le ha dado el respeto A Arcángel Y viceversa Arcángel le dio Hijo en su cara ¿Sabes qué? Yo también estoy aquí Y ya tú no eres el rey Yo soy el rey Y lo digo, lo reafirmo Y te lo confirmo Y no me crees Te voy a poner el video Porque sabes que aquí Se habla con base y fundamento Aquí lo tienes Y escucha lo que dice Arcángel la maravilla Arcángel Gracias a Dios por ustedes Arcángel existe Gracias a Dios por ustedes Austin hoy en día Tiene una buena vida Y puede ser un buen padre Un buen hermano Un buen hijo Para su familia Mi nombre es Arcángel La maravilla Y yo soy el nuevo rey Del reggaetón Porque a mí me da La fucking gana Y ahí lo tienes Él mismo lo dijo Sus últimas palabras fueron Yo soy el nuevo rey Del reggaetón Porque a mí me da La gana Sí, así está Entonces, wow Ahora tú dirías Sí, al parecer Esto es dos más dos Son cuatro Le está tirando Le está diciendo Don Omar enfrente En su cara Ya tú no eres el rey Bájate de esa nube Te lo estoy diciendo Aquí de frente En la misma tarima Que tú te presentaste Y el rey soy yo Y de paso Tú has dicho Que yo soy el mejor ¿Por qué? Porque hace poco También Arcángel Lo han entrevistado Hablaba bien de Don Omar Le dijo que fue el primero Como que le dio la oportunidad Sin conocerlo Y Don Omar también En la entrevista que tuvo Con el chombo Lo dijo Y te voy a poner De hecho Esa parte donde Para que tú veas Que no es mentira Lo que ahí pasó Rápidamente Para que tú veas Es que yo conocí a Austin Santos Austin estaba grabando Dentro de la cabina Y yo fui a buscar Un tema Creo que era el tema De Bandolero Con Don Omar y Teo Calderón Yo fui a buscar La sesión De las guitarras De ese tema Y yo escucho Alguien cantando Y yo Wow Austin Austin es el mejor Don Omar fue el único artista ¿Tú sabías en Bandolero? Sí Y fue porque yo no sabía No sabía nada de mí Él escuchó mi tema Entró al estudio Dijo Y ese chamaquito ¿Quién es? ¿A cuál estudio? Al de Eco Ok Y yo estaba grabando Porque Hyde Me puso a grabar Y me dijo Papi graba Y después se le enseñamos El disco lo están cerrando Entró Don Yo estoy en la cabina Él escuchó el tema completo Y dijo ¿Quién es ese chamaquito? Y Hyde dijo Está ahí en la cabina En el callejón Está ahí en la cabina Y él ni siquiera miró Para la cabina Dio media vuelta Y dijo Sí va para el disco Yo me meé Adentro de la cabina Ese es el único tipo Que yo puedo decir Este tipo hizo algo por mí Sin ni siquiera conocerme Porque escuchó el tema Le gustó Yo no representaba Ningún tipo de negocio Para él Bueno y ahí está Ahí lo tienes Lo que dijo Para que tú veas Que ambos se daban El respeto No sé qué habrá pasado De repente querían Cantar una canción juntos Se escribieron algo así Y Arcángel le respondió Este no No se vieron Y Arcángel terminó Diciéndole Sabes qué Tú no eres ya el rey El rey soy yo Porque me da la gana Ahí está Eso se puede aprender Don Omar Inciencia cierta No le ha dicho nada Sino que publicó eso También diciendo Mira cómo me cantan 85 mil personas Y amanecerá Y veremos Pero aquí yo sí te pongo Todos los datos Con información Videos y nada Aquí no se te habla Locuras Así que si quieres Estar informado Acerca de lo que pasa En el género urbano Con la legalidad De todo Y la documentación De todo Recuerda suscribirte Es gratis No te cobro nada Suscríbete 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 Comparte este video Con tus panas primos Hermanos Novias amantes Esposas Amigas primas Con todo el mundo Y ya tú sabes Para qué El flow Los acompaña Suscríbete